Bueno, Marce, ¿cómo es esto de la droga zombie? La información surge en virtud, desde el desconocimiento. Hay una droga que sería algo así como restos de otras drogas, mezcladas. Voy a ser burdo y voy a pecar de desconocedor en esta circunstancia. En algún momento nos vendían como que el paco era lo peor de lo peor. Aparentemente esta nueva droga, que ya está en Brasil con mucha fuerza y que habría ingresado a la República Argentina por misiones, es lo peor de lo peor y son restos de cocaína y de otros productos que se fusionan y mezclan, que generan efectos dejando a la persona casi zombie. Esto es lo que dicen quienes están hoy trabajando en relación al tema. La denomina, no la llaman pedra. A ver, vamos a preguntarle a Juan Ramón Duartes, el comisario general, director general de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Duarte? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Y bueno, tratando de saber un poco más de esta droga zombie, cuál es la situación en Chaco, por la raíz de una publicación en donde indica que habrían encontrado este tipo de sustancia. ¿Puede ser? Sí, la verdad sí fue una. Fue en un allenamiento donde ingresamos para la detención de un ciudadano que ya tenía antecedentes por la venta de superfacientes y habían adelantado el beneficio de la prisión domiciliaria. En base a eso, el jugador criminal número dos ordenó la detención y bueno, cuando ingresamos a la habitación del ciudadano, estaba durmiendo y a simple vista se pudo notar que en una mesa tenía cierta cantidad de cocaína, también tenía 23, casi 24 gramos de la denominada pedra y balanza, tijeras y filantes. O sea que el tipo estaba en prisión domiciliaria, ya había estado preso por vender droga, estaba en prisión domiciliaria y seguía con el negocio. Exacto, en el 2020 nosotros, la misma división, microtráfico de acá, dependiente de la dirección general, lo había detenido con dos kilos de cogollo, un kilómetro de cocaína y casi 500 mil pesos. Y bueno, le dieron, estaba con tovillera el ciudadano y bueno, una denuncia de los vecinos y una... ¿Con tovillera? Tovillera, tenía tovillera, sí. Esto es para otro debate por ahí, que es el tema de las prisiones domiciliarias en algunos casos y personas que incluso con este beneficio siguen delinquiendo, pero no me quería ir al tema de la droga zombie. ¿Qué es la droga zombie, comisario? Bueno, sabemos que viene de... eso es de Brasil, ahí lo denominan la pedra, en Brasil. Pedra, como piedra, sí. Pedra, es como una piedra, es una piedra, justamente pedra, es como una piedra, es una sustancia compacta, no es como la cocaína digregada, o sea, no es... No es un polvito. No, no, no es un polvo, es una piedra, justamente, bien compacta, que eso lo queman, no hay, lo fuman con pipa. Así se consume, tampoco son pastillas sintéticas. La pedra es la mezcla, o sea, son los restos, yo la cocina de cocaína, bueno, lo que queda abajo de todo de la cocaína, justamente eso se va despegando y queda ese color, lo mezclan con cualquier tipo de pastilla, cualquier tipo de sustancia, son residuos de todo lo que sea. Perdón, comisario, que hablemos de restos de una cocina, ¿significa que hay cocina de cocaína en el Chaco? No, 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 esto es... Acá no hay, acá nosotros nos investigamos por todos lados, como sea, y no hay ningún tipo de cocina acá, nosotros, y creemos que eso vino como para una muestra, una prueba de algo acá, y es la primera vez que se secuestra esto acá, porque si hubiese algo acá de este tipo de cocina, nosotros íbamos a secuestrar más a menudo. Acá no tenemos este tipo todavía nosotros de cocina, es lo que siempre les recalco que acá no ingresaba todavía esa droga, pero bueno, ahora fue lo que secuestramos, sí, es como el Paco. Sí, sí, por eso decía, en la descripción muchas veces poco académica, nos decían que el Paco era lo peor, y esto es peor que el Paco, inclusive. Casi causa lo mismo, o sea, altera el sistema nervioso central, que es justamente lo que a ellos les devuelve loco, y después, bueno, cuando va pasando el efecto, son minutos lo que dura. Cuando va pasando el efecto, ahí es donde quedan ellos como perdidos, ensauciados, es el efecto posterior, o sea, mientras ellos tengan ese efecto, se creen que pueden pasarle a un camión por arriba, o sea, algo así. O sea, claro, y se le dice droga zombie por el efecto después, digamos, después que baja ese nivel de excitación y de estimulación, quedan como zombies. Exacto, quedan perdidos, no saben dónde están, quedan tristes, y bueno, esto es adictivo, o sea, quieren volver a probarlo, porque ya te digo, esto es adictivo. Sí, es un problema, yo había visto informes, es más, estamos compartiendo algunos informes desde los países europeos, Estados Unidos, el problema de la droga zombie, Brasil también, pero bueno, evidentemente la tenemos bastante más cerca. Y a esta persona que ustedes detuvieron, ¿pueden investigar de dónde la sacó, para ver si, como usted dijo, fue una prueba que se está haciendo, si ya se está comercializando en otros lugares? Además, teniendo como referencia que usan a tobillera, esta persona no sale, le traen. O no sé. Exactamente, sí, se activó una investigación sobre esta persona, y estamos tratando de recabar información a ver de dónde proviene justamente esta droga. ¿Dónde fue en Resistencia que la encontraron? Sí, sí, en Resistencia, en el Macrocentro, avenida Calle Brown, 1685. Y, ¿saben si hay personas que ya, o sea, esa droga que él tenía ahí, si ya había comercializado parte? Seguramente. Sí, seguramente que sí, porque estaba abierta la bolsita, pero nosotros, justamente, no. Este señor, como estaba con Rubén, también estaba siendo vigilado por General Mería, que justamente fue el que hizo los informes que estaba violando la domiciliaria. Comisario, tratándose de una droga estilo piedra, ¿cómo se comercializa? También, eh... Son dosis, son dosis que ellos, la verdad no sé, no vimos, porque, como habrán visto en las fotos... Pero por eso, pero es de fácil forma de cortarla, eso me refiero, no es tan dura. Sí, creería yo que hay que golpearla, no sabría decirse, no sabría decirse con exactitud, cómo la ven, es que son dosis, pero no sé cuál es la dosis, ¿entendés? Y el costo en relación a la cocaína, porque si es de desechos, es más barata, porque con el Paco pasaba eso, que además de ser terriblemente adictivo y perjudicial y nociva, más por ahí que otras, era que se decía la droga de los pobres, porque era más accesible. ¿En este caso también se da lo mismo? ¿Es más barata? Sí, sí, exactamente. Si una dosis, lo que pudimos, lo que nos pudo decir el señor es que está a 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, es mucho más accesible que a una dosis. ¿Y cuánto cuesta una dosis de cocaína? Y en el mercado negro, por ahí, en nuestras adivaciones, lo que hacemos es justamente hablar con los consumidores y lo compran a 500, 300, 400, depende. ¿500? ¿400? ¿500 pesos? Sí. ¿Pero qué es eso? A ver, me parece como muy... Yo siempre pensé que era mucho más caro. Es más caro, claro. Eso sale más barato de un paquete de cigarrillos. Con razón que no la vamos a poder frenar con ese costo, ¿no? Imposible. No, 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 por eso digo, pero la dosis es ínfima, no es nada. Acá, claro, 5.000 pesos el gramo, 500 pesos es lo que sería para lo que vulgarmente se conoce una línea. Que es... Y menos que una línea, no. Y así, o sea, la persona compra así en esas tan mínimas cantidades en... ¿Qué, qué...? En los centros de venta, en los búnkers, y así a... Como habrán visto, nosotros por ahí hacemos muchos esfuerzos de... justamente de... de esas particularidades, así que donde se... Las bochitas, denominadas bochitas, son... son miniaturas las que se venden. Claro. Eso es lo que venden a 500 pesos. Comisario, la marihuana ha pasado a un segundo plano. La preocupación hoy, no solo de la policía del Chaco, sino de todas las policías en esta zona limítrofe, pasa por la cocaína. Sí, es lo que más rédito le deja. Entendés, nosotros ahora hace una semana, dos semanas atrás, hemos exportado casi 120 kilos de marihuana en la zona de La Leoneza también, que había ingresado por Paraguay. Pero eso no es tan... no te deja tanto rédito como la cocaína. Comisario, muchas gracias, muy amable ha sido. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, ahí está Juan Ramón Duarte, es comisario de la policía de la provincia del Chaco, que, bueno, forma parte del equipo de toxicología también, y nos da algunas precisiones de esta droga zombie que se encontró ya en Chaco, donde era en resistencia, una persona que tenía prisión domiciliaria justamente por venta de droga, cuando van y lo hallan porque había violado la perimetral, encuentran que tenía dentro de la droga que vendía siempre, además esta novedad que es la droga zombie. La línea 141 es una línea gratuita para un servicio de contención de personas con problemas de consumo. Qué cosa. Igual los precios me sorprendieron, pero entonces para, dice 200 pesos que sale una dosis de esto y 500 pesos una dosis de cocaína para entender la diferencia de precios. Pero, ¿qué es una dosis? No, no, no. Primero y principal de que me cambió el mapa de lo que uno tenía como referencia. Uno consideraba que los precios de esto eran mucho más caros. Con razón, un montón de gente muy accesible. Lo veo como muy accesible. Es imposible que podamos... ¿Una cocaína pura? ¿Una cocaína recontra, reducida, con cualquier cosa? Estoy convencido y no quiero, ahora que se retiró, hacer una corrección. me parece que los montos no son correctos. Sí. Me parece que los montos no son correctos. Dicen que eso es un gramo, pero que... A ver, en una cifra... Un gramo, es más. No sé cuánto es. No sé, no tengo referencia para... No, 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 no sé ni cómo se pesa, pero uno compare con la sal. O sea, un gramo de sal no es tan poquito que no creo que... No, pero no alcanza para una línea un gramo, por eso a eso me refiero. No, sí. ¿Sí? Alcanza para una línea un gramo. ¿Un gramo de cocaína alcanza para... Bueno, no sé, estamos hablando sin saber y tampoco quiero hacer ausencia sobre esto. Apología de cuestiones vinculadas a las adicciones, ¿no? Pero genera preocupación ¿por qué? Porque hemos observado el crecimiento de esto. Detrás del crecimiento de esto uno muchas veces ata con la otra realidad que nos está preocupando hoy. Vos preguntás a muchas personas vinculadas a la seguridad de las ciudades y te dicen mirá, lo que pasa es que salen a robar para drogarse. Sí, pero lo noto... Pensé... Te digo que en el imaginario lo tenía como algo mucho más costoso a diferencia a otras drogas legales que podría ser el alcohol. Y sí, una botella de vino hoy sale mil pesos, imagínate. Yo en sí. Y sí, no sé. Bueno, lo preocupante es que siguen ingresando drogas extremadamente nocivas porque son, como decía, el desecho de otra cantidad de drogas, entonces el efecto es mucho, mucho peor. Bueno, la línea para el consumo ya lo contaste y está a 141. Tere, ¿te quedaron pendientes algunos consejos? Sí, siempre me quedan pendientes algunos consejos comerciales y en este caso ni bien esto... no, no. Gracias por ver el video.